Ella es santandereana, nacida en Málaga, mira que casualidad. Mira tú. Bueno, no voy a decir el año porque quedamos mal todos. Vivió en Bucaramanga. Desde sus seis años se define como una mujer alegre, poco rumbera y muy consentida. Aunque es prácticamente una niña, siente que tiene una alma vieja, es pudorosa, creyente en Dios y de rosario en la cartera. En la noche la vamos a interpretar a... Remedios en La Esclava Blanca. Ella es Paola Moreno. ¡Babísimos! Pero vamos, pero... Pero es perfecta, que yo la he visto perfecta. Yo la he visto con las Z y con las Cs. Buena ortografía has de tener. Pues de mucha ortografía, sí. Claro, una comunicadora no ha de tener mala ortografía, jamás. Paolita, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ay, qué herida. ¿Viste preparada con tu ruanita? Vine preparada. O sea, yo vi el vientico que corría al lado de la casa y dije, no, me voy a congelar. Vamos. Bueno, te estábamos viendo ahí un personaje luchado, se hizo el casting y otro casting y llegaste hablando español y dijiste que eras de Málaga. Ah, ¿y cómo fue toda esa anécdota, Paola? No, pues yo, mira, yo ya había hecho varios castings en los que no había quedado por no ser de la región del personaje. Entonces yo dije, no me la van a hacer otra vez. Ya me pasó una, ya me pasaron dos y no me va a pasar la tercera. Entonces, con un aliado, que es mi padrino, Albertico, muchas gracias. Con Alberto y Juliana, mi manager, dijimos, pues no, 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 no lo vamos a jugar con todo. Entonces me dice, vamos a llegar hablando español, Pau, ¿por qué? Y yo, bueno, pues lo peor que puede pasar es que se rían y yo digo, ay, no me tiras, y ya. Entonces llegué y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Paola Moreno. Y entonces todos, ay, bienvenida. Y entonces español, no, pues mira, que soy colombiana. Entonces, ajá, ajá, y luego otros me preguntaban, ¿de dónde eres? Y entonces Alberto y Juliana, hola, colombiana. No lo sueltes, no lo sueltes. Yo mierda, está bien, ay, perdón, y todo. Entonces yo, ay, sí, no, porque soy de Málaga. Y todos, ay, mira, bienvenida. Ahí me estabas diciendo mentiras. No, jamás, jamás dije mentiras, eso no, eso no. Entonces, no, y bienvenida a Colombia. Y yo, pues muchas gracias, es un placer, y ti, 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 ti. Pero fueron tres semanas. Sosteniendo eso. Una y otra y otra vez a los castings, claro. Pero fíjate que esa estrategia nunca falla, porque cuando uno llega al casting y desde la entrada, desde la portería del canal, ya uno está en personaje, empiezan a jugar un poco. No, pues es que Remedios es un personaje muy bonito y muy importante en la historia. Entonces yo siento que si yo hubiera llegado a decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Paola. Sí, no, te lo juro que quieres hacer el acento. Pues no va a pasar, no era mío. Entonces dijimos, no, pues, o todo o nada. Y llegamos así. ¿Cómo se descubrió la cosa, finalmente? No, eso fue terrible, porque yo juraba que, no, primero yo me sentía súper mal, yo salía de Caracol y yo le decía a mi mamá, Juli, yo me siento mal, yo me siento un gran guache, mentirosa, horrible. Me decía, no, Pau, no estás diciendo mentiras, o sea, no has dicho mentiras. Y yo, bueno, sí, está bien, vale. Y un día, entonces se sentaron como en la, en la, como un comité para ver los castings, saber quiénes eran los más opcionados para unos personajes y otros. Y en ese comité estaba Diego Guarnizo. Diego Guarnizo, que es un director de arte, un, mejor dicho, un as. Y Dieguito, yo he trabajado con él antes en, en Reinado, entonces él me conocía. Entonces muestran, dicen, no, mira, esta es la chica que queremos que sea Remedios, es una actriz española, buenísima, divino el casting. Y ruedan el casting y dice este hombre, Paola. Ah, santandereana. Sí, pero si era santandereana, mano, esa que hacer. Y todos, ¿cómo así? ¿Pero de dónde? Claro, ahí me pillaron. Al otro día llego yo a casting y estaban los directores, me dicen, mírela, ahí viene, timadora, mentiras. Que jamás les he dicho mentiras, que si llego hablando como colombiana para hacer el casting en español, pues la embarro y no va a pasar, porque yo quiero hacer Remedios. Discúlpenme si se han sentido ofendidos, si les he dicho mentiras, pero tenía que hacerlo. Y todos, jua, jua, jua. Y de ahí ya en adelante siguieron risas y risas y risas. Pero la angustia era terrible. Bueno, más allá del acento, que lo vemos ya muy, digamos, entonado, perfecto, el personaje tiene una profundidad, acompaña a esta mujer, es como su mejor amiga, está ahí. Es un personaje bonito, es un personaje que, digamos, ha transmitido lo que quería transmitir el personaje, más allá del acento, porque si te hubieras quedado solo en el acento, pues queda así, una actriz hablando con acento. Pero, ¿cómo fue la construcción de ese personaje? Remedios es un personaje muy complejo. Y hay algunos de ellos que ya comienzan a llegar y hacen parte de esta entrevista aquí en Proviso. Hola, mi Pau, por aquí Luciano D'Alessandro. Cariño, bueno, quiero enviarte un saludo con mucho amor, con mucho cariño, quiero felicitarte, porque eres una gran actriz, estás haciendo un personaje en La Esclava Blanca maravilloso, ese Remedios es. Uy, cariño. Bueno, es un personaje que enamora. Hola, yo estoy seguro que este es el principio de una carrera exitosa que vas a tener, pues, el resto de tu vida. Me complace ser tu amigo. Hemos compartido cosas maravillosas durante estos meses de rodaje de La Esclava Blanca, pues, en Cali, en Santa Marta, aquí en Bogotá, hemos pasado calor, hemos, bueno, no sé, hemos compartido mi cumpleaños, entre ustedes me compraron una tortita, eso jamás lo voy a olvidar. Pues, nada, hemos convivido, somos prácticamente este elenco de La Esclava, pues, prácticamente somos una familia. Me complace, de verdad, conocerte. Nada, te quiero mucho. Estamos pendientes para ir al cine otra vez, ¿ok? ¡Mua! 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 ¡Mua!